Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Yo en la Calle. Eso que están viendo detrás de mí es una montaña gigantesca, gigantesca, para que ustedes tengan la visión de ver lo que están viendo, ¿verdad? La profundidad. Esto que están viendo es una montaña gigantesca de gomas que está en una de las gomeras de Puerto Rico. No vamos a decir dónde nos encontramos, pero aquí vino la Guardia Nacional hace unos meses a recoger las gomas. Usted y yo estamos pagando 1 dólar 75 centavos por cada goma que ponemos hasta aro 17. Estamos pagando 7 dólares cuando la goma es mayor del aro 24, o sea del 17 al 24, y estamos pagando 25 dólares si es una goma mayor del aro 24. Así que nosotros estamos pagando 100 dólares, 28 dólares cada vez que cambiamos goma por un servicio que el gobierno no nos da. La pregunta es, ¿dónde va todo ese dinero? La ley 171 del 1996 dice que esto que yo tengo atrás mío no puede pasar. Mire eso, mire esa montaña, mírela ahí, mírela ahí. Esto es una gomera, estamos en vivo, y esto fue un aguaje que hizo la Guardia Nacional hace unas semanas, hace unos meses. ¿Se acuerdan que empezaron a enterrar las gomas en ceiba? Tuvieron que desenterrarlas y nos cobran a nosotros por un servicio que no nos dan. La pregunta es, ¿dónde va todo ese dinero? Porque no hay chavos para los maestros, no hay chavos para la gente del crimen, no hay chavos para los empleados gubernamentales, no hay dinero para las enfermeras que están sufriendo en este país. La pregunta es, ¿y los chavos dónde están? Sigue subiendo el precio de la gasolina, nos cobran la ley 171 por las gomas, pero el gobierno no hace nada. Mire esa montaña, mire esa tremenda montaña que tenemos de goma en esta gomera. Esto es una gomera típica de Puerto Rico, donde estamos aquí, y estamos, para que usted vea, en esta tremenda montaña. Esto es contaminación ambiental, esto es contaminación visual, y esto es contaminación de salud pública. Y esto es porque aquí, cada vez que llueve, como ha llovido en estos días, no sé si recuerdan que llovió hace unos días, y que tuvimos básicamente tres días de lluvia corrido, pues yo quiero que usted sepa que aquí hay un montón de mosquitos, aquí hay un montón de mosquitos, de criadero de mosquitos, y el gobierno no hace nada. Y esto pone más cara la cosa, porque usted va a terminar con el dengue, o con el chikungunya, como sea que le llamen, y va a terminar en el hospital. Su vida corre peligro, se gasta más dinero en el hospital, y la gente no hace nada aquí. La pregunta es, ¿dónde están los legisladores, y dónde está la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales, es enforzando la Ley 171 del 1976? Esto fue Joe en la calle.